Y así es chavos, brothers y brothersitas, aquí estamos un día más dándole con todo y siguiendo paso a paso la gira de Luis Miguel y cada día se pone mejor y bueno pues como reaccionamos desde conciertos de Luis Miguel hasta lo que pasa alrededor de su gira el día de hoy vamos a hablar de algo que acaba de suceder ayer en la noche en Premios Los Nuestros, brothers y brothersitas es inaudito lo que Univision acaba de hacer y por eso tenemos que hablar de esto caray como ven que Univision le dio el premio Los Nuestros a Karol G por el tour del año de mañana será bonito esto es lo que acaba de pasar ayer en la noche brothers y brothersitas, Karol G brothers que digo bueno yo lo he dicho no tengo nada en contra de Karol G, es muy linda, compone muy bien, canta muy bien, me gustan sus canciones la hemos reaccionado miles de veces en la fregadera, pero brothers cuando vamos a hablar de tours se debe de basar la gente que va a premiar a un tour en los números que lleva el tour por ejemplo cuando le dan un premio a una canción, esa canción se gana un premio basado en la opinión de los expertos no en ventas, no en cosas de esas, sino en opinión de cómo la grabó, de cómo es la canción, la estructura mil cosas que son pues subjetivas porque dependen de la opinión de la gente eso es cuando le dan el premio a una canción, pero cuando le van a dar el premio a un tour deben de fijarse en los números que ese tour genera brothers por ejemplo ahorita vamos a comparar el tour de Karol G de mañana será bonito y el tour de Luis Miguel 2023-2024 para que vean quién ha generado más números para que vean quién realmente tenía que ganarse este premio aquí en la fregadera brothers trato de ser lo más imparcial posible trato de ser lo más claro para ver realmente quién se dio de haber ganado este premio fíjense chavos, el tour de Karol G empezó el 10 de agosto del 2023 y va a terminar el 22 de julio del 2024 casi un año, casi lo mismo que Luis Miguel porque Luis Miguel empezó el 3 de agosto del 2023 y de casualidad, por casualidad va a terminar si no me equivoco el 3 de agosto del 2024 en España ahora, ¿cuántos shows va a tener el tour de Karol G de mañana será bonito? Karol G solamente va a tener 60 shows en un año brothers, 60 shows, nada más Luis Miguel en el tour 2023 y 2024 simplemente en la primera mitad del tour que fue de agosto a diciembre hizo alrededor de 68 shows, más o menos, uno más, uno menos, algo así, 68 shows en el año entero Luis Miguel, si no me equivoco, va a hacer alrededor de 142, 145 shows brothers, más de la mitad de los que va a hacer el tour de Karol G ahora, ¿quién ha juntado y quién va a juntar más audiencia? pues obviamente Luis Miguel Luis Miguel brothers, hasta ahorita ha tenido una asistencia de 3 millones 100 mil personas 3 millones 100 mil personas y supera a U2 y a Madonna en asistencia o sea, estamos viendo los números que Luis Miguel tiene muchos más números de Karol G, más conciertos, más gente yendo ¿por qué le dan el premio del tour del año a Karol G? y lo repito brothers, no tengo nada en contra de Karol G me gusta, es linda, la he felicitado me he puesto contento cuando logra cosas porque se lo merece trabajadora, talentosa, bien pero este tipo de cosas brothers, hacen que los artistas, los fans se pongan en contra y se peleen porque no es justo no es justo que a un Luis Miguel no le den el premio del tour del año y por eso Luis Miguel no se presta ni tantito para entrevistas ni tantito para nada porque le hacen ese tipo de jaladas ¿y por qué se va a prestar? ¿por qué va a ir a que lo entrevisten? ¿por qué se va a presentar a una entrega de premios? si le van a hacer estas jaladas brothers estas son las razones de por qué Univision literalmente hablando se los digo de corazón que yo trabajé y estuve con ellos muchos años en ese tiempo Univision tuvo su época de oro ahorita Univision ha perdido credibilidad ha perdido audiencia y ha perdido lo que Univision fue Univision no es lo que era antes brothers no sé qué sea pero Univision no es ni la sombra de lo que era antes está mal ahora la gente en los medios se ha puesto a hacer memes y sacaron este meme que está muy chistoso chequen cuando eres mejor hasta llorando brothers vean la clase Luis Miguel para llorar vean esto la verdad a mí me da nostalgia pero al mismo tiempo me da coraje porque brothers es el regreso del artista más más exitoso que hemos tenido en la historia de los artistas latinos caray en el mundo Luis Miguel o sea la verdad hay que ser honestos hay que darle al César lo que es el César o sea es el regreso de un grande del artista el cantante más grande latino que hemos tenido en la historia ¿por qué no se le reconoce? ¿por qué no se le da ese lugar? ¿por qué no se le celebra? ahorita que está vivo que está teniendo un tour exitoso que está cantando como siempre como los grandes ¿por qué? ¿por qué no se le pone en ese lugar? ¿qué tienen en contra de él? ¿por qué la gente los ejecutivos de estas compañías no quieren darle ese lugar a alguien que se lo merece? y así son así son no nada más con Luis Miguel son con muchos o sea es de verdad brothers es exagerado el tipo de gente que maneja estas organizaciones la ignorancia y la forma como se manejan es de plano un desastre y por eso pasan estas cosas brothers lo teníamos que hablar por favor comenten ¿qué opinan? para mí esto es una mega jalada lo que acaba de hacer Univision lo que le acaba de hacer a Luis Miguel caray es terrible lo que está pasando o sea la verdad me indigna me enoja quiero que ustedes comenten por favor y me digan ¿qué piensan de esta situación? comenten por favor suscríbanse háganle click a la campanita para que no se pierdan ningún video de la fregadera comenten háganle like y compártanlo para que más gente se entere de estas jaladas caray esto no es justo no es normal la verdad y bueno brothers a las 3 de la tarde hoy vamos a analizar un video porque Luis Miguel firmó un plato en Bogotá Colombia cuando fue a cenar después de uno de sus shows y este plato está haciendo historia brothers todo el mundo está hablando de este plato vamos a hablar de eso a las 3 de la tarde no se lo pierdan los amo muah oh 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 ¡Suscríbete al canal!